Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador Bienvenidos a Pululagua y Calacalí Senderismo y Caminatas Hasta en el último rincón de la patria Lugar acogedor que puedes visitar, el museo Justamente ha estado cerrado por pandemia Vamos a recorrer y visitar lo que esté habilitado Lugar conservado como la Reserva Geobotánica Pululagua Vamos a disfrutar de unas vistas paisajísticas espectaculares Hacia el cráter y hacia el sector de la mitad del mundo 2 de abril del 2021 La alegría de disfrutar de un paseo por el campo A pocos minutos de la ciudad de Quito Instalaciones del hotel El Cráter Spa y Restaurant La Reserva Geobotánica Pululagua Está a 25 kilómetros al norte de Quito Cerca de la mitad del mundo En la provincia de Pichincha de Ecuador La reserva se encuentra en el interior Y en las laderas del volcán del mismo nombre Siendo administrada por el Ministerio de Ambiente Tiene una extensión de 3.383 hectáreas Se sitúa en altitudes que varían de En Río Blanco 1.600 Y en el Cerro Sincholagua A 3.256 metros sobre el nivel del mar Su clima es moderadamente frío En las partes altas y al noroccidente Es templado y subtropical Con temperaturas que varían De 13 a 15 grados centígrados El verano va de junio a diciembre Y el invierno de diciembre a junio La travesía de Gavicho UVB te lleva a recorrer Los lugares que se esconden del visitante Ven a disfrutar de un día de campo Con aire fresco No contaminado De la vegetación que encuentras De una cabalgata Senderos Caminatas Y mucho más que puedes encontrar En este sitio encantador Si quieres montar estos lindos ejemplares Don Aquiles Pozo Propietario Manifiesta los costos 15 minutos 3 dólares 30 minutos 5 dólares 1 hora 7 dólares Pasos para montar Pon la mano derecha En la parte posterior De la silla de montar Y levántate suavemente Hacia arriba Balanceando la pierna derecha Con cuidado Sobre el dorso Del caballo Una vez que una pierna Este a cada lado Del caballo Siéntate suavemente En la silla Y coloca el pie derecho En el estribo derecho Y estás listo Para correr E irte derecho Para dirigir Y detenerse Utiliza las riendas Que se conectan En la parte metálica De la boca del caballo Sujetándolos Hacia atrás Para frenar Una vez escuchado Estas recomendaciones Estás listo Para trotar O galopar Con tu caballo Aunque las nubes Nos cobijan Con su manto No hay pretexto Para dejar lucir Y flamear Nuestra tricolor En el lugar Que me encuentre Por cierto Vengan con una buena Chompa No vayan a ganarse Un resfriado Y que les coja El COVID Muy rápidamente En tiempos De pandemia Tenemos que estar Con los elementos De bioseguridad En el lugar Que nos encontremos Cuida tu vida Y la de los tuyos Si tienes pánico Montar Puedes pedirle Ayuda A tu padre Para que controle A la asémila Hasta la próxima Ahí nos vemos Mis campitos Mis árboles Mis cabalgatas Mis caballos Mi vegetación Reina de la naturaleza Listo para más velocidad El galope Es la marcha Más rápida En la mayoría De cabalgatas Recreativas Nos vemos En Calacalí No olvides Reciclar Que de aquí salí Vista De norte a sur Hacia la mitad Del mundo Bellos paisajes De mi Ecuador Paraíso turístico Esta es la puerta De ingreso Hacia el noroccidente De la provincia De Pichincha Calacalí Se encuentra A 17 kilómetros Al norte De Quito El cantón Quito Cuenta con la parroquia Rural Calacalí Está ubicada En la provincia De Pichincha Del Ecuador Es una De las 65 Parroquias De Quito Siempre Disfrutando La gastronomía Del sector En el centro Del parque Encontramos Un monumento Erigido A la mitad Del mundo Que se encuentra En la parroquia De Calacalí Fue el primero Que se llegó A instalar En esta región Mismo que se conserva Tal y como Un recordatorio De lo que Según Sus pobladores Representa El verdadero Centro De la tierra En su localidad Por verte Y a conocerme Fui A esta bella Parroquia De Calacalí Muchos dirán Regreso a ti Porque de este esplendor Yo nací Bienvenidos A este hermoso Y espectacular Lugar Turismo comunitario Con seguridad Invitados a conocer Otro pedacito más Que se esconde Del visitante Desde el monumento A la mitad Del mundo En la parroquia De Calacalí Hasta la próxima parada Aquí me quedo Chau chau Por fin te velo Iluminado Te velo Te velo Están